2004, la crisis de la adolescencia turde La etapa más difícil donde la mayoría se hunde Sin saber a dónde ir, sin saber en dónde estoy Aún puedo sentir esos días como si fuera el de hoy Vaya que puedo sentirlos Vendado de los ojos al fondo de un laberinto Envenenado de odio, lejos de ser yo mismo Con la conciencia apagada, guiado solo por instintos A orillas del abismo, creyéndome invencible Buscándome problemas en donde fuera posible A punto de perderme, como lo hicieron tantos Que murieron sin ser padres por ser hijos del asfalto Por suerte, me encontré con un muro Al que llamo padre y agradezco sea tan duro Gracias a ti papá, forjé un camino seguro En un barrio que te obliga a caminar sin futuro Yo estudié medicina sin recibirme en una botica de tecario Y después en la vida misma, tratando de resucitar muertos Alcoholizados por el destino y por la falta de amor Entregué mi vida al rap, como un ciego a la religión Mucho antes de que hubiera escena, antes de hacer el amor Cuando solo el honor y el respeto eran la paga Que buscábamos todos y casi nadie ganaba Vaya que eran buenos tiempos, la magia se respiraba Pero hasta en el mejor manjar, tarde o temprano llegan plagas Fuck you Maldigo esas cucarachas que confunden talento Con una buena racha y los veo Metiéndose un kilo en cada video Creyendo que es espiral, sin final es un paseo Se creen Messi en el mundial, compitiendo por un trofeo Y son niños pateando un frutzi en el patio del recreo Yo no vine a mover cuellos, vine a colapsar sus testas Dejando en cada canción una pregunta sin respuesta Soy una contradicción como toda mente maestra Y sigo siendo la droga aunque abandone líneas muertas Pues vengo de la escuela, de todas las cosas cuestan Por eso si votan ciegos no me fío de las encuestas Hoy vine por lo mío y pienso llevarlo a cuestas Mientras ellos planean donde hacer su próxima fiesta